Si echáramos la vista atrás en la historia hasta justo el comienzo de nuestra historia como comunidad musulmana soberana, verías que en ese momento existían dos principales superpotencias o imperios mundiales. Por un lado estaba el imperio persa y por el otro lado estaba el imperio romano y ambos imperios habían alcanzado el cénit del poder. Reforzaron la estabilidad política, la prosperidad económica, la capacidad militar y sus influencias se extendieron por gran parte del mundo y entre estos dos en los secos desiertos de Arabia vivían los árabes, un pueblo seminómada. Sus tierras eran inhóspitas, su clima era difícil y su gente en general estaba dispersa, desunida, sin educación y era indisciplinada. Y en estas tierras de Dios sería correcto decir que no tenían nada a su favor. Tanto es así que los grandes conquistadores del pasado pasaban de largo y sin mirar atrás. Ni siquiera los consideraban un pueblo digno de conquista. Alejandro Magno, los romanos, los persas, todos desestimaron conquistar Arabia. Fueron un pueblo inadvertido e insignificante, sin educación, desunido por múltiples tribus o grupos de personas dispersas. En ese momento no eran muy significativos para anales de la historia humana, eran psicológicamente pobres. No creo que encuentres demasiada gente en los anales de su historia en el que enterraban vivas a sus propias hijas. Políticamente eran pobres, apuntaban muy bajo. Para que os hagáis una idea, Omar ibn al-Khattab, uno de los hombres más grandes que hubo, se le acercó un hombre en sus días antes del Islam y le preguntó, ya Omar, ¿cuál es tu mayor objetivo en la vida? ¿Para qué vives? Él dijo, desearía tener una manada de camellos para poder criar, ordeñar y vivir de eso cómodamente. Ese es mi objetivo en la vida. Eran un pueblo muy pequeño, de poca población. Los números no eran tan grandes como los de otros países. Sin embargo, Allah, Rabbu la'izzah, optó, eligió y prefirió este desapercibido, indisciplinado, desunido pueblo de personas sin educación y dispersos, para convertirse en los principales promotores y propagadores de la única y verdadera religión de Dios. He estudiado historia, y la he contemplado profundamente, y he meditado, y Arab, estaban los romanos, estaban los persas, los grandes ejércitos estaban ahí, los grandes gobiernos estaban ahí, las grandes naciones estaban ahí, y optaste por este desapercibido, desunido e indisciplinado grupo de personas sin educación, para convertirse en los custodios, promotores y propagadores de la salvación de la nación humana. Y, sin embargo, cuando este grupo de personas, este pueblo seminómada de personas, al borde de la barbarie, cuando estas personas llegaron al Islam, tal y como dice el Corán, cuando entraron por completo, cuando el Islam se convirtió en su vida, enfoque y su propósito en todo, en unas pocas décadas, esta insignificante, inadvertida e indisciplinada pequeña nación sin educación, se convirtió en algo muy grande, y se expandió y extendió como comunidad desde Granada, en la península ibérica por un lado, hasta Nueva Delhi, en la India, por el otro. La historia nos enseña un punto muy importante aquí, nuestro creador nos está enseñando una gran lección aquí, y ese punto, y esa lección es esta, que puede ser lo más bajo de la humanidad, el más insignificante, sin importancia, indisciplinado, desunido o disperso en una nación sobre la faz de esta tierra, pero si te aferras a la cuerda de Allah, a su guía, Llegarás a la cima del éxito de la humanidad. No hay una verdad más allá de esto. Y en la medida que se aferraron a este din, no hubo otra nación que pudiera mostrar la luz a la humanidad. La historia los llama a los portadores de la antorcha de la luz y la educación. En el momento en el que el profeta salallahu alayhi wasallam llegó a la Meca, los historiadores registran que sólo había 18 personas capaces de leer y escribir en toda la Meca. ¡Sólo 18! Cuando el profeta se fue, su nación tenía maestros por todo el mundo. Y ese mismo Umar ibn al-Khattab, que anteriormente al Islam, su máxima aspiración era tener una manada de camellos. Le preguntaron después del Islam, ya Umar, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Él dijo, esforzarme hasta que el mensaje revelado a Muhammad llegue a todos los rincones del mundo. Lo pequeño se volvió notable en el mundo. Lo desapercibido se volvió significativo. Los sueños se convirtieron en la visión del mundo. La fórmula secreta del cambio y el éxito fue el Islam.